Señor presidente, señorías, buenos días. Vamos a ver, nos vamos a poner a esta moción por tres motivos fundamentales. En primer lugar, esta moción, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, viene causada por un proyecto de convenio urbanístico que se pretendía o se pensaba firmar entre el ayuntamiento de Bullas y una empresa dueña de unos terrenos en el paraje de la Rafa, pues ese convenio ni se ha firmado ni se va a firmar. Deberían ustedes de saberlo porque tienen representación en el ayuntamiento de Bullas. Tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista tienen representación en el ayuntamiento de Bullas. Y en el pleno, en un pleno del ayuntamiento de Bullas, ya se ha firmado por parte del Partido Popular que ese convenio ni se ha firmado ni se va a firmar. Esa vía está cerrada, está liquidada. Por lo tanto, yo creo que mal hacen ustedes aquí esta mañana venir a hablar de un convenio que ustedes mismos deben de saber que ya se ha dicho por parte del Partido Popular de Bullas que ni se ha firmado ni se va a firmar. Luego, con esto solo bastaría para rechazar esta moción. Pero voy a dar más argumentos, porque es que han dicho ustedes cosas muy graves basadas en desconocimiento de la situación que hay ahora mismo. Y si no desconocen ustedes esa situación, hay una mala fe que raya en el insulto y en la falta de decoro parlamentario de venir aquí a decir esas cosas. Miren ustedes, ese convenio urbanístico se piensa por parte del Grupo Municipal del Partido Popular cuando llega al Gobierno municipal en el 2011, se piensa para solucionar un problema que existía entre unos propietarios de unos terrenos y el ayuntamiento. Problema que surge cuando gobernaba en el ayuntamiento de Bullas el Partido Socialista. El ayuntamiento de Bullas, gobernado por el Partido Socialista, ocupa unos terrenos a esas personas, a esos propietarios, ocupa unos terrenos sin expediente de ocupación, por la vía de hecho. Existirían conversaciones personales particulares entre ellos, pero eso se hace por la vía de hecho. Y la sentencia del juzgado de lo contencioso de finales del año 2012 lo que dice efectivamente es que hubo una ocupación de hecho de esos terrenos por parte del ayuntamiento y por eso condena al ayuntamiento a expropiar esos terrenos y a pagar el justo y precio. Y eso es la situación actual. Esa es la situación actual. Hay sentencias de esos pleitos judiciales que estaban en marcha, hay sentencias en las que dice que el ayuntamiento tiene que expropiar esos terrenos y que tiene que pagar el justi precio, porque actuó en su momento por la vía de hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que precisamente al existir esas sentencias el convenio ya no tiene sentido. Y el Partido Popular del Ayuntamiento de Bullas ha dado por liquidado por cerrada la vía de solución extrajudicial mediante el convenio urbanístico, porque ya existen sentencias de los juzgados diciendo que el ayuntamiento obró mal y que tiene que ir a la expropiación y al pago del justi precio. Y, como digo, eso está en un acta del pleno del ayuntamiento de Bullas. Sus compañeros de Izquierda Unida, sus compañeros del Partido Socialista les podrían haber informado en el pleno de 27 de noviembre de 2013. El ayuntamiento de Bullas tiene conocimiento de la sentencia el 15 de noviembre de 2013 y el día 27 de noviembre, doce días después, se convoca un pleno en el que el punto se dice ejecución de la sentencia sobre expropiación de un tramo del vial Paseo Francisco Raval. Es precisamente en el paraje de la Rafa. Y en ese debate, en ese debate, dice el portavoz de Izquierda Unida, dice en cualquier caso quiero entender de sus palabras, se refiere a las palabras que había dicho el portavoz del Partido Popular, quiero entender de sus palabras que si se va a continuar con la expropiación del resto de los terrenos es porque se desiste de firmar el convenio. El portavoz del Partido Popular había dicho que ya se desistía de firmar el convenio porque se iba a la vía de la expropiación forzosa. Si los tienen ustedes en el acta de pleno del ayuntamiento de Bullas, donde ustedes tienen representación Izquierda Unida y Partido Socialista, ¿cómo vienen ustedes aquí esta mañana a decir lo que han dicho? Y dice el señor Martínez de Abril, portavoz del Partido Popular, a la contestación del portavoz de Izquierda Unida. Por otra parte, es cierto que no se llegó a firmar un convenio con la propiedad, como ya he dicho, pero sigue en el convencimiento, el portavoz del Partido Popular sigue en el convencimiento de que ese convenio hubiera sido la mejor solución al problema que se planteaba. SEÑOR MARTÍNEZ DE EXTREMADURA Señor Morales, el tiempo se le acaba. Bueno, iba a explicar que no se vulneran las directrices, porque usted, señor Pujante, en su moción, habla del apartado primero del artículo 73, que habla de una edificabilidad mínima, pero se olvida del párrafo segundo del artículo 73, que dice que en los núcleos urbanos de primer orden, y es el caso de Bullas, en los terrenos que hay colindantes con suelo urbano, y es el caso, se puede llegar a una edificabilidad baja y media. Es decir, que se puede llegar incluso al metro cuadrado por metro cuadrado. Sí, señor. Sí, señor. Está en el artículo 73. Está en el… No, no. Léase usted el artículo… SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA La mayoría, guarden silencio. Léase usted el artículo 73. SEÑOR MORALES, interrumpa su discurso, por favor, cuando se lo ruega el presidente. Señor Navarro, no replique desde el escaño. Señor Morales, concluya, por favor. Léase usted el párrafo segundo del artículo 73 de las directrices a las… SEÑOR MORALES, el debate es el que es y el tiempo está atrasado. SEÑOR MORALES, interrumpa su discurso. Vale, perdón. Y, en tercer lugar, en tercer lugar, en tercer lugar, señoría, perdón, señoría, mire usted, mire usted, el colmo ya, el colmo ya de los colmos es que ustedes vengan aquí hoy a hablar de pelotazo urbanístico, de que eso es un convenio que ataca al urbanismo de Bullas, a la región. Cuando ustedes, Partido Socialista e Izquierda Unida, gobernando en el ayuntamiento de Bullas, en el año 2011, marzo de 2011, ustedes aprueban, no aprueban, hacen un proyecto de modificación de la aprobación inicial del plan general en Bullas. Y a estos terrenos, a estos mismos terrenos, ¿saben ustedes, alcalde socialista, concejal de urbanismo de Izquierda Unida, ¿saben ustedes qué edificabilidad le daban a ese paraje? El proyecto nuestro del Partido Comunal… SEÑOR PRESIDENTE. Señor Morales, escúcheme, le doy 30 segundos para acabar. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, sí, tengo suficiente. El convenio al que dicen le da 0,52. ¿Saben ustedes estos señores que vienen aquí a criticarnos ahora lo que le daban a esos terrenos? El 0,55, el 0,59 y el 0,65. Y hablan ellos de pelotazo urbanístico. ¡Muchas caras! Muchas caras. Muchas caras. Aplausos. Gracias. Gracias.